Como si fuera un videojuego De los monstruos y dragones como el horto defiendo Comienzo una nueva misión y ya me están atacando Me quedan sin balita, solo tengo una vida Solo hay una princesa porque yo moriría No intenten robarme su amor, balas tengo todavía No es un juego de Mario Bros, pero tú eres la princesa No es un juego de paño, donde comes cerezas Pero así es el sabor, si tus labios me besan Esto es tu ambición, mi amor, y tú eres mi recompensa Controlas todos mis pensamientos, me tienes a tu mando Activaste el botón que tiene un corazón Ya tomaste el control, me estás enamorando Mi niña, no presiones pausa pa' seguirte besando No mire tanto a mi princesa, que soy algo celoso Que cuando yo me enojo, se activan mis poderes No me importan los monstruos, ni tampoco otros seres Parece que traigo estrellitas y hasta vuelo a paredes No es un juego de Mario Bros, pero tú eres la princesa No es un juego de paño, donde comes cerezas Pero así es el sabor, si tus labios me besan Esto es una misión de amor, y tú eres mi recompensa Esto es una misión de amor Y tú eres mi recompensa